Y esto es lo que sabemos del coronavirus en México y en el mundo. La Secretaría de Salud Federal reportó 4,199 casos nuevos de coronavirus en México. Con esta cifra suman más de 124,300 casos acumulados. En donde tenemos 124,301 casos confirmados, es decir, personas que se tomaron la prueba, evadieron positivas SARS-CoV-2, la epidemia activa en México, que es parte de esta pandemia, son solamente 18,904 casos, que representan el 15% del total de casos que hasta el momento han ocurrido. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, reportó que en las últimas 24 horas se notificaron 596 decesos más por COVID-19. Hay un acumulado de más de 14,600 defunciones. La tasa de letalidad de la enfermedad en el país es de 11.7%, mientras que la global se ubica en 5.7%. Durante el informe sobre la situación de la pandemia se dio a conocer que hasta el momento suman 26,666 casos positivos de COVID-19 entre personal de salud, además de 385 defunciones. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, refirió que durante una reunión con gobernadores se acordó evaluar la dependencia económica del sector turístico en cada entidad para determinar tiempos de reapertura. Y evaluar qué modalidades podríamos considerar para que en aquellos estados que se están aproximando a reducir su riesgo epidémico, varios de ellos ya lo están logrando, podamos tener una siempre muy ordenada, programada y organizada apertura de ciertos componentes de la industria turística. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, dio positivo a COVID-19. Mediante su cuenta de Twitter señaló que se encuentra bien de salud y solo presenta algunos malestares. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que hasta el momento 9,634 personas han sido dadas de alta por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que actualmente la disponibilidad de camas de hospital es de 1,300 para atención general y de 854 para terapia intensiva. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación realizará 70 mil pruebas para detectar personas contagiadas de COVID-19 en la Ciudad de México. Se trata de un proyecto en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Con la intención de evitar la propagación del nuevo coronavirus en la Ciudad de México, la Red de Movilidad Integrada hizo un llamado a la ciudadanía que utiliza el servicio de transporte público a utilizar de manera correcta el cubrebocas en todo momento. Reiteró a la población evitar conversaciones durante los viajes. El gobernador Alfredo del Mazo informó que en el Estado de México hay una ocupación del 77% de la capacidad hospitalaria, además del 68% de las camas de terapia intensiva por COVID-19. México vive el momento más peligroso de la pandemia de COVID-19, así lo advirtió la OMS al hacer un llamado a la población a respetar el semáforo rojo con sana distancia. Estamos viviendo uno de los momentos más complejos y más peligrosos de la epidemia en donde varias entidades federales o bien están avanzando hacia la cima, algunas se encuentran en la cima y otras han empezado a descender, pero todavía muy cerca de la cima. La Organización Mundial de la Salud aclaró que los asintomáticos sí pueden contagiar el coronavirus COVID-19. Detalló que hay pacientes que confunden el no tener síntomas con tener síntomas leves. También estima que aproximadamente 16% de las personas con el virus son asintomáticas y pueden contagiarlo. Bajo un estricto protocolo sanitario, la mayoría de las tiendas y centros comerciales reabren sus puertas en Uruguay, donde la pandemia por COVID-19 está casi domada. La nación sudamericana de 3.5 millones de personas ha registrado solo 789 casos confirmados del nuevo coronavirus y 22 muertes. Hablando de coronavirus, le enviamos un abrazo fuerte a Yuriria Sierra, que dio positivo. Ayer lo confirmó ella en sus redes sociales. Se encuentra bien de salud, pero bueno, va a estar en reposo y en aislamiento durante algunos días. Así que no la verá usted a las 2 de la tarde con las noticias. En su lugar irá amurtado, pero te enviamos un fuerte abrazo, Yuri. Y luego de 50 días de haber dado positivo a COVID-19, Irma Eréndira Sandoval, quien es titular de la función pública, reapareció. Estuvo presente en una reunión de trabajo para informar, bueno, informó que había acudido a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria para establecer una mesa permanente de coordinación entre ambas dependencias. Y en su cuenta de Twitter, la secretaria difundió, publicó esta fotografía. Ahí se observa al lado de Raquel Buenrostro, jefa del SAT. Está también Horacio Duarte, administrador general de aduanas. Y Rosalinda López, administradora general de auditoría fiscal del SAT.